114 más 3 14 más 3 14 más 3 Nooo Gracias chicos Un aplauso por favor Muchas gracias Muchas gracias El chicharrón El chicharrón por favor Chicharrón Chicharrón 10 pechadas Pechadas Dale papi Vamos No vaya Que vea televisión ahorita Vaya dale pues Que es televisión Es como hacer plancha Ah ok Vaya dale pues ¿Plancha? ¿Cómo es? Vaya te está tapada Rostro Vaya espérate Que nos explique menos Dale vamos a ver Mirá Vamos a ver Vamos a ver Vaya mejor la chipota Ah Vos para que le dijiste Que te lo enseñaron Por 30 segundos 30 segundos Vaya me lo contás Pero aquí Pero a donde Dale pues ahí en el suelo Dale pues bajada Dale pues bajada Un aplauso Un aplauso Vaya Gracias chicos Vamos a ver Vamos a ver